Ha corrido demasiada sangre en Italia. No nos opondremos a Padrique. Bien está, sí. Nada placería tanto a mi rey como firmar una paz duradera con vos, os lo aseguro. Pero entendemos que vos obtendréis... cierta ganancia. Aparte de la paz. Tenéis razón. Vuestro vasallo borgoñón, mi yerno, tiene más ambición que huestes y redaños. Es mi intención que nuestro acuerdo sea para él una lección de humildad. ¿Y Francia qué obtiene? Una paz duradera y una alianza en caso de guerra. No se volverá a derramar una gota de sangre en Italia. Tenéis mi palabra. ¿Por qué estáis tan seguros? Porque nos vamos a repartir el reino de Nápoles. ¡Al infierno! ¡Al lindo seldo! Son cerrados, señor, os lo ruego. Me han humillado vos, Lady. ¿No lo veis? Han llegado a un acuerdo solo para humillarme. El acuerdo es para pacificar Nápoles. No afecta vuestra alianza con Francia. Han firmado mis espaldas. Pretenden hacerme ver mi insignificancia. Y la perra de Portugal preñada, ¡maldita sea! Si al menos Juana hubiera parido varón. ¿Ni para eso sirves a Furcio, a Castellana? Me he equivocado juzgar a Fernando. Es más dañino que mil serpientes venenosas. Pero juro que acabaré con él. ¿Partís? ¿Por qué? ¿A dónde? De caza. Estaré fuera una semana. No me mintáis. ¡No me mintáis! Ciertamente voy de caza. Esta vez sí. Señor, no me abandonéis. Os lo ruego. Os apoyaré siempre. En todo. Renunciaré a mis padres si vos me lo pedís. Pero no me dejéis. No me dejéis. Juana, soltadme. Es porque me he parido varón. Perdonadme. Perdonadme, señor. Perdonadme, sufrido por lo que más queráis. ¡Apartad, perra Castellana! Preñadme de nuevo. Preñadme ahora. Esta vez será varón, os lo juro. Rezaré cada día para que así sea. Os lo juro. Será varón, os lo juro. Os lo juro. Sí. ¿Verdad que se me va a bajar? No. ¡Suscríbete!